Hola, podéis llamarme Lana Bani, tengo 23 años y soy de Valencia. Pues llevo bien poquito en el porno, de momento tengo dos escenas, hoy voy a rodar mi primer anal con Rin para ZASXXX y mañana tengo mi primer lésbico con Carolina Abril. Supongo que lo que me ha llevado a dedicarme al porno es que siempre me ha gustado y lo único que me faltaba era dedicarme a ello. Antes estaba trabajando como cajera de supermercado, pues me paso el día sentada en el ordenador jugando a videojuegos. Podéis encontrarme por Overwatch o por el TFT. A corto plazo diría que mis objetivos son seguir aprendiendo y mejorando y ya el día de mañana comerme el panorama. ¿Alguna vez has comido un chochito? ¡Ay, qué rico! Que voy a hacer la primera. Podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram buscando lanabanix. Un saludo para todos los lectores de la Gaceta Ancat y espero que me veáis muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!